Revivir el movimiento scout en San Javier es el objetivo de un grupo de personas que ya encontraron apoyo para esto en la escuela Jerónimo Lagos. Acá en la comuna de San Javier hace muchos años hubo grupos scout, pero habían desaparecido. Y ahora nuevamente con un grupo de adultos vamos a formar un grupo scout de la escuela número 2, Jerónimo Lagos Lisboa, para funcionar de nuevo y traer el movimiento a nuestra ciudad. El scoutismo tiene más de un siglo de existencia y como todo ha debido adaptarse a los cambios, lo que les permite estar vigentes. Donde a los muchachos se les enseña el amor por la naturaleza, la lealtad con sus compañeros, el trabajo en equipo, que es muy importante, cosa que hoy día se ha perdido por la tecnología. Hay muchas cosas que los niños perdieron, como el niño antiguo que se juntaba con el amigo del barrio y jugaban todos juntos. Bueno, el movimiento scout, eso es lo que quiero recuperar ahora. Cada día sábado los scouts se reúnen en la escuela 2, donde comienzan a vivir las bases de este movimiento. Los requisitos son, el que quiera participar y tienes ganas, lo esperamos con mucho amor y cariño en el colegio Jerónimo Lagos Lisboa, escuela número 2 de la ciudad de San Javier. Todos los días sábados, desde las 3 de la tarde a las 5 de la tarde son las actividades. Pero en 100 o más años de existencia han sido varios los cambios, pero los valores siguen siendo los mismos, por lo que integrarse a esta agrupación es también una buena forma de sociabilización. No, no ha habido tanta modificación en ese sentido, o sea, los chicos siguen agampando, siguen haciendo nudos y siguen haciendo sus cosas. Lo que sí, como decía José, lamentablemente depende mucho de la tecnología, para aprender, porque está todo en internet, los nudos, las claves y esas cosas. Antes era más práctico y eso es lo que nosotros queremos rescatar también del movimiento scout en San Javier y Villalegre, que sea más práctico que lúdico. Estos instructores ya han logrado revivir el scoutismo en Villalegre, por lo que surgió el desafío de hacer lo mismo en San Javier. Lo ideal sería que aquí en San Javier se armara otro grupo más, aparte del genónimo Lago de Lisboa, con un mínimo de participantes de 40 personas. Eso es lo más o menos lo que se pide la asociación para poder formar un grupo scout. Y eso es lo que se ha logrado en Villalegre, porque en Villalegre ya existe un grupo scout en la Escuela Timoteo Araya, que está funcionando con 40 niños y niñas y adultos también. Formar personas integrales es parte del compromiso del movimiento scout, a lo que se suma el cuidado y el respeto por el medio ambiente, ideales que esperan revivir también en San Javier.